El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este sábado, que su gobierno no tiene sindicatos ni líderes preferidos y que los dirigentes sindicales serán elegidos por los trabajadores y no por el presidente, empresarios u autoridades. Al cumplir una gira por la ciudad de Atayucán, en el estado de Veracruz donde, el mandatario explicó que así como combate el robo de combustible, huachicol y de medicinas, enfrentará el charrismo sindical, que en México se refiere a líderes sindicales que defienden intereses ajenos a los de los trabajadores. AMLO presenta programa para reactivar el campo mexicano. Durante su discurso, el mandatario mexicano fue cuestionado por audiencia para posicionarse acerca del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos Carlos Romero de Champs, sobre quien pesa una denuncia por robo de combustible y ocupa ese puesto desde 1996. Habrá democracia sindical, voto libre y secreto. El gobierno ya no tiene sindicatos preferidos ni líderes preferidos, dijo López Obrador ante unos 7,000 asistentes. Los dirigentes ahora los van a elegir los trabajadores de manera democrática, para que no estén pensando que va a salir uno y que yo voy a poner a otro. No, ya eso ya se acabó, el trabajador elegirá democráticamente, esta es la nueva política laboral, agregó, a media semana, López Obrador indicó que el ejecutivo ya investigó a Romero de Champs, de 75 años y quien trabaja en Pemex desde 1969, de todas las denuncias presentadas, solo en una se le acusa de participar en el robo de combustible. Pero no ha sido ratificada, apuntó el líder de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, quien reiteró que no se perseguirá a nadie, sin pruebas. AMLO responde a presuntas amenazas de huachicoleros desde que llegó al poder el 1 de diciembre pasado, López Obrador comenzó un combate frontal al robo de hidrocarburos que se realiza a través de los ductos de la empresa estatal Pemex, delito que genera pérdidas millonarias para la compañía. Con información de FJLR